Una cuenta pública realizó el Ceremi de Vivienda Eduardo Carbona, haciendo hincapié en este compromiso de 20.000 soluciones en la región para todo el periodo presidencial, aunque se le preguntó también cuántas viviendas se entregaron el año 2016. La ceremonia tuvo lugar en la Casa del Arte Diego Rivera, poniendo en claro que entre las soluciones habitacionales se considera no sólo la construcción de casas o departamentos, sino los subsidios para empresas constructoras, reparación de viviendas, arriendo y otras líneas dependientes del Ministerio de Vivienda. Tenemos este hito muy importante, entrega de 240 subsidios, que permite que 240 familias en 90 días más empiece la construcción de sus casas. Eso para nosotros tiene un valor fundamental porque cumplimos con el compromiso que nos planteamos al principio. Hoy día en ejecución, en este periodo de gobierno, vamos a cumplir más de 20.000 viviendas, queremos llegar al fin del periodo, al fin del 2018. No, en la región de Los Lagos. A través de todos nuestros programas, el subsidio rural, el DS1, el fondo solidario, 20.000 soluciones habitacionales, un número histórico para la región y un número histórico también para nuestras acciones como Ministerio. Y a esto sumamos más de 26.000 familias que han sido beneficiadas con el mejoramiento de la vivienda, que es un valor fundamental. Más allá de eso, y hasta saber cuántas casas y departamentos se van a construir con bienes sociales en este periodo, finalmente, al menos ahora se habla de cientos de familias que después de largo esfuerzo contarán con techo propio. Somos 240 familias que hoy hemos logrado tener el subsidio habitacional con mucho esfuerzo. ¿Y qué no se siente? Feliz, feliz porque tenemos gente que lleva 20 años esperando un subsidio. Hay algunos más, pero hoy día ya es un hecho de poder tener nuestro subsidio y en un año más poder tener nuestros departamentos. En la ceremonia donde se dio a conocer el balance habitacional regional por los tres años del actual gobierno, se entregaron también certificados de subsidios de vivienda para 240 familias de Puerto Montt.